En octubre de 2009, abrió sus puertas la primera universidad española de payasos, el Nouveau Clown Institute. Situado en una antigua fábrica textil de granullers, está dirigido por Django Edwards, un payaso con más de tres décadas de experiencia a sus espaldas en el difícil arte de hacer reír. La pretensión de Django es crear una escuela internacional con un completo programa de estudios y capacidad para impartir clases y enseñar el oficio de payaso a un máximo de 100 estudiantes. La atmósfera será como la de un campus universitario al uso, aunque con simpáticos matices, sobre todo en la denominación de sus edificios. Así, su centro de aprendizaje es la Academia de Clowns, el de Investigación, la Biblioteca de Fools, y el de Administración, la Central de la Risa. Asimismo, también contará con un centro de cooperación, otro de información y otro de producción. La Academia de Clowns impartirá clases de niveles medio y avanzado, así como máster y clases especiales. Por su parte, el centro de investigación estará compuesto por una biblioteca y un archivo audiovisual especializados en la historia del circo y el oficio de payaso. Una base de información con contactos en todo el mundo, festivales, calendario de giras, vestuario, música o utilería, así como de un área de internet. El centro de cooperación servirá para desarrollar grandes proyectos y el de producción para la búsqueda y el desarrollo de comedia nueva y nuevos talentos para el cine, el teatro y la televisión. Una gran novedad es el hotel El Clown, destinado a acoger a los aprendices de payaso y a los actores, profesores e investigadores que acudan a visitar el instituto. Entre sus profesores destacan el famoso Leo Bassi, Laura Hurst, una de las pocas mujeres payasas que goza de reconocimiento mundial, Pipo Sosman, uno de los mejores carablanca del mundo, Pepa Plana, la primera mujer en ponerse una nariz roja en Cataluña, Monti, un clásico del circo catalán y el propio Django.